Ya en total llevo 5 kilos y algunos gramitos, contenta, contenta pues porque de todos modos vuelvo y los digo, peor hubiera sido pues que fuera para arriba, no, pero ya voy bajando, lento pero se van viendo los cambios, físicamente yo he visto mis cambios, vuelvo insisto con mi ropa, estoy feliz, estoy feliz con lo que estoy viendo, de la rutina sigue siendo, o sea a mí me sigue pareciendo difícil lo que son abdominales, abdominales y las lagartijas, eso para mí es dificilísimo porque no sé, el cuerpo todavía muy pesado, las manos, no tengo mucha fuerza en las manos, en todo caso me parece, me dan mucha dificultad, pero aún así las hago, las hago a mi, pues a lo que yo puedo hacerlas, fáciles para mí son los brincos, lo que es cardio. Aunque sigo estable, yo digo, vuelvo y repito lo que la vez pasada, me preocuparía que volviera a subir de peso, eso si me preocuparía y de pronto hasta me estresaría porque no hay lógica de por qué hacerlo, pues si quiero dar más claro, es que apenas he bajado, en lo que yo el reto, 9 kilos en realidad, lo otro sé, porque lo había bajo una semana antes de empezar el reto, pero en lo que yo en el reto, el reto, va 9 kilos, y yo si quiero, o sea, va en el reto, si quiera mínimo, mínimo, otros 6 kilos más, entonces hay que darle muy duro este mes que viene, yo las rutinas de este mes las he sentido muy, muy, muy duras, pues uno se va acostumbrando, aunque yo pasaron 30, esos 30 ya me han dado muy duro, las últimas no tan duro como al principio, pero me siguen igual dando muy duro, vienen cinco días de descanso, que entre comillas pensaba aprovecharlos mucho, pero no los voy a aprovechar, más bien voy a seguir entrenando, para ver si con un poquito más de resistencia, para poder seguir con los 30 minutos, porque de verdad que si los veo tesos, tesos, tesos. Terminamos ya con los 20 minutos, duros, muy difíciles, a pesar pues de que ya uno lleva bastante, ya son dos meses en esto, sigue siendo difícil, sigue siendo duro, termina uno rendido, de verdad que si terminamos cansadísimos, sudando mucho, con temblor, con ganas de vomitar, pero bueno, ahora siguen 30 minutos, que si va a ser de muerte, pero bueno, hay que seguir en la lucha. Cuando hice los 10 minutos, comencé diciendo que bueno, muy fáciles y todo, me parecieron duros, pero ya pasé el segundo ciclo, y pues lo terminé ya, y ahora que empezamos el tercero, pues yo sé que va a ser más difícil, porque es que ya son 30 minutos, pero igual lo vamos a hacer, estoy preparándome para eso, en eso vengo en estos dos meses, preparándome para el tercer ciclo. Yo si estoy preparado para el siguiente mes, porque pues vengo haciendo las rutinas bien, y yo pienso que igual empezamos, ya pasamos la mitad, yo creo que picamos más del final ya, y pues ya no falta sin un mes, y son 30 minutos, siento que van a ser demasiado duros, pero si no empiezo, no voy a darme cuenta que tan duros son. Este trabajo es el producto de años de experiencia, donde cada rutina está pensada para que tú alcances los mejores resultados en el menor tiempo posible. Adquiere tu membresía ahora. Okidoki, yes!